Aquí estoy disponible para ti Aquí estoy a tu servicio Señor Como María de Nazaret Aquí estoy disponible para ti Aquí estoy a tu servicio Señor Como María de Nazaret Aquí está la esclava del Señor Hágase en mí según tu palabra Aquí está la esclava del Señor Hágase en mí según tu voluntad Hágase en mí según tu palabra